Propiamente dicha, es una razón hegemónica cuando es política. Y le llama a eso la razón populista. Y tiene un libro en el Fondo Cultura Económica, su último libro, porque ha muerto hace dos años y como es más joven que yo, pues murió joven. Pero tenía mucho que dar todavía. La razón hegemónica se basa en el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Gramsci es un gran autor marxista italiano que no desarrolla la economía política de Marx, sino que inventa realmente la política del marxismo. Porque él era dirigente del Partido Comunista italiano allá por 1920 y en adelante. Estudió en Torino con Togliatti en la misma Facultad de Filosofía. Yo estando en Torino con Gianni Vattimo, me mostraba la ciudad y dice, pasamos enfrente de la Facultad de Filosofía y dice, aquí estudió Togliatti, gran presidente del Partido Comunista en Italia durante mucho tiempo, y Antonio Gramsci. Entonces, Antonio Gramsci es un filósofo, pero no economista, sino politólogo. Gramsci. Tiene muchos escritos y sobre todo una obra enorme que se llama Cuaderni de Carcheri, que se llama Cuadernos de Cárcel. Mussolini lo metió preso. Y él en la cárcel se hacía traer libros y escribía y escribió esos cuadernos de cárcel que son muy importantes en la política. Y entonces ahí él elaboraba qué significa la hegemonía. Yo al comienzo pensaba que hegemonía y dominación era lo mismo. Pero me lo sabía. Alguien preguntó qué significa hegemonía. Y otro alumno le respondió que era lo contrario que dominación. ¿Quién fue? Tú. Muy bien. Ya sabía el tema. Y entonces yo dije, voy a explicar algo lo que él bien respondió. Que sí, que usted puede responderse también la pregunta y por ahí viene o por ahí no también. Pero aquí sí dijo lo que él bien. Parece la hegemonía norteamericana. Puede parecer que es lo mismo la hegemonía, la dominación norteamericana. Pero es justo lo contrario. ¿Qué hegemónica? Entonces claro, tenemos que empezar a ver muchas cosas que vamos a ver más adelante. Gracias empezó a entender que la clase obrera no era ella sola. El actor colectivo principal de la historia en la lucha de clases, que es la ortodoxia marxista. Él amplió el concepto. Que dijo entonces, hay una sociedad política en donde hay un pueblo. Y entonces, trabajó el concepto del pueblo. Y le llamó, y va después volverse sobre el tema, el bloque social de los oprimidos. Bloque, no piedra. Social. No político, sino social. De los oprimidos, quiere decir, no todos los habitantes de un territorio, sino solo los oprimidos. En la mañanera de hoy o ayer, el señor Slim habló de que van a invertir mucho. El señor Slim no es parte del pueblo para Antonio Branche, porque no es el bloque de los oprimidos. Claro, va a colaborar. Muy bien. Pero va a colaborar invirtiendo. Muy bien. Pero haciendo negocio, por supuesto. Slim no es que dona cosas, sino que va a sacar una buena ganancia. Ganancia, que otra cosa se le puede decir a uno de los grandes capitalistas de la tierra. Entonces, eso, eso es lo que hay que ir viendo de a poquito. Granchi dice, el bloque social de los oprimidos es el pueblo. Y yo me voy a dedicar después a mostrar mucho lo que significa. Pero el pueblo, y hay un texto muy bueno de Fidel Castro, el que usa en la plaza de La Habana, cuando triunfa la revolución en el 59, que dice una cosa así, aunque volveré sobre eso. Dice Castro, primero, en todo el discurso, no hablo de la clase obrera, sino del pueblo jugado. ¿Cómo es posible que Fidel Castro haga eso? Y en el historio me resolverá, dice, Tentemos por pueblo, cuando hablamos de lucha. Significa, es una categoría política y no económica. La categoría económica es la clase obrera. La clase obrera es la constituida dentro del capital. No ha habido clase obrera antes del capitalismo, propiamente dicha. Tiene unos cinco siglos. Claro, había antes asalariados y algunos bolsones, yo llamaría, de capital. Y gente que recibía salario de los griegos y los chinos y en todas partes. Pero no era todavía el capitalismo. Había capital, pero no capitalismo. Pero eso lo trataría yo en un curso de economía política. Entendemos por pueblo, cuando de lucha se trata de ser una categoría política, la gran masa irredenta. ¿Qué significa irredenta? Que no ha sido redimida. ¿Y qué significa redención? Redención se aplica a los esclavos. Redimir un esclavo es pagar su valor y dar la libertad. Eso es redimir. Y lo va a usar mucho Frank Rosenzweig, y sobre todo Walter Benjamin, grandes autores. Walter Benjamin, muy próximo a nosotros. La que hacía grandes y sabias transformaciones. Ferentero, en alemán, en las tesis de Marx, es transformación. Y algunos hablan de la cuarta transformación. Es un correcto concepto. Si yo diría, en la cuarta reforma, sería reformeta. Si dijera en la cuarta revolución, sería revolucionario. Pero si digo cuarta reforma, ni soy reformista, ni soy estrictamente revolucionario. Hay que explicarlo. Y lo voy a explicar en este curso. Pese a su actividad, perdón, de todos los órdenes, y está dispuesta a lograrlo, cuando crea en algo, dice Castro, los principios, cuando crea en alguien, hacha el liderazgo. También Castro habla de alguien que hay que creer para hacer el pueblo. Pero sobre todo, cuando crea el pueblo suficientemente en sí mismo, eso es lo que todavía hay que lograr en México. La mayoría ya cree en alguien, pero todavía no cree en sí mismo. Nosotros llamamos pueblo, cuando de lucha se trata, a los 60.000 cubanos que están sin trabajo. Si están sin trabajo, no son clase obrera, son ejércitos de reserva. Quiere decir, que puede ser pueblo y no ser clase obrera. Y sin embargo, el pueblo va a ser el actor colectivo, para mí, de la liberación. Porque mi política se llama, no política, sino que se llama política de la liberación. Está bien nombrada, y por lo tanto, frutada, y por lo tanto, es falsable. Diría Popper. La pueden criticar. Porque están bien definidas las cosas. Entonces, ahora sí podemos debatir. Y entonces, es un tipo de política, pero por lo menos, es latinoamericano. Yo ya no me refiero a ningún, a filósofo que haya constituido la filosofía que le estoy imponiendo, europeo o norteamericano. La hemos creado nosotros. Es la primera vez. Aunque ustedes no creen. O ustedes, pero que creerán, adicto, estudiando. Bueno, el texto no lo explico ahora, porque no me toca todavía explicar qué es pueblo. Pero, la razón hegemónica, la cumple un pueblo. ¿Qué es hegemonía? Es que hay muchos grupos sociales y aún lo podríamos llamar movimientos sociales. Movimiento social 1, el feminismo. Movimiento social 2, los ecológicos. Movimiento social 3, la clase obrera que lucha contra el capital porque explota su plus valor. Los pueblos originarios, porque están antes de la modernidad, de la nación mexicana y tienen otra cultura, otra lengua. Y cada uno de esos grupos tiene objetivos particulares diferentes. Y le voy a llamar movimientos sociales N, muchísimo. cada movimiento en particular y sin un fin, la mujer y otros ejercicios del sexo ponen como cuestión fundamental la liberación del género y no la dominación del machismo heterosexual masculino. Y entonces es su movimiento. El ecologista, mire, ahora se está en un momento de mucha conciencia porque la nación está quemando el pulmón de la tierra. Y ahora ya va como medio millón de hectáreas en Bolivia. Avanzó hacia Bolivia y se va a chupar aparte el Paraguay y al Perú un poquito, pero si llega al Perú es un desastre. Y esto porque el gobierno derechista y absurdo no retiró los fondos para todos los proyectos de defensa del Amazonas y a su vez promovió la ganadería y la agricultura en el Amazonas por grandes capitales que les interesa en la explotación de la carne y la soya y demás. De tal manera que tenemos un día, dice, hoy aparecieron mil cuatrocientos nuevos sectores de fuego. Ahí hay gente que está prendiendo fuego. ¿Quiénes son? Campesinos y transnacionales que quieren arrasar la selva para hacer agricultura o pastoreo y hacer negocios. y están liquidando el pulmón de la tierra. A nosotros no les importa. Bueno, la ecología ahora ha crecido igual que el feminismo. Ha habido ya descubrimientos inaceptables. Y entonces estos dos últimos años el feminismo ha crecido muchísimo descubriendo la posición de algunos grandes artistas y demás que ha creado mucha conciencia. creo que nunca como la esquema del Brasil ha crecido el movimiento nuevo movimiento social y geológica y hay muchos. Cada uno de esos tiene fines distintos. Son fines particulares y ¿quién los pone en conexión y forma un proyecto nacional de todos ellos? Eso es lo que Boaventura de Costa Sousa un gran pensador portugués del sur de Europa pero que conoce el África el Asia y América Latina un gran pensador dice se trata de un gran movimiento primero de traducción el feminista dice la mujer explotada y entonces el que está contra la raza blanca como la principal que domina las otras razas de pigmentación distinta en la piel dice no el racismo es lo principal no el feminismo pero si yo lo pongo a dialogar y entonces traducir el proyecto feminista y el proyecto antirracista de pronto descubre que las mujeres más explotadas son las del color y se hace y se hace la intersección entre el movimiento de igualdad racial y de la igualdad de los géneros y así si el obrero dice no lo principal es luchar contra el capital como dice Marx porque el obrero crea plusvalor evidente o esencial pero de pronto ponemos a los tres en diálogo y entonces el marxista que habla de la clase obrera y del plusvalor y de todo descubre que la peor pagada por lo tanto la que más plusvalor crea es la mujer y la mujer del color y esas son las que están ahí en la ciudad del norte estrando en las maquiladoras que son mujeres más que varones porque se les paga menos ven ustedes como empieza de pronto a surgir un proyecto donde los intereses de los grupos empieza a ser si me permite masajeado y va surgiendo un proyecto del bloque social de los oprimidos y ese proyecto es un proyecto mayoritario porque si vota es el 70 80% porque si ponemos las mujeres de un lado 50% y del otro los hombres 50% ah muy bien pero en el 50% de las mujeres ponemos ahora las mujeres blancas 10% y las otras el 40% y entre estas ahora cuáles son las pobres y así nos vamos quedando que al fin el marrón rico blanco etcétera el 1% y esos son los que dominan la tierra y claro además son los que ahora controlan el capital financiero y por eso entonces que el 1 por mil posee los de miles de millones de personas de capital pero en manos de blancos varones etcétera etcétera entonces ¿qué significa lo hegemónico? significa la articulación de los proyectos particulares de los movimientos sociales dominados cuando se ponen en común son mayoría y entonces Lacroix dice esa es la razón política la que actúa según las mayorías y no de la minoría el liberalismo es una doctrina que se inventó la posibilidad de que los ricos blancos del norte del mundo o es decir Europa y Estados Unidos dominen a todos los demás el liberalismo ¿por qué? porque puso individuos en competencia y el más fuerte domina al débil pero a su vez era el que tenía más desarrollo tecnológico y eso sucedió en Europa bueno no le voy a hacer la historia de la modernidad donde se aprovecharon de los grandes descubrimientos chinos que comenzaron la revolución industrial la desarrollaron en Inglaterra los chinos tuvieron crisis y los ingleses terminaron por dominar a la China con la guerra el opio robándole todos los grandes descubrimientos tecnológicos de la revolución industrial que empezó en China no en Vieterna según los últimos estudios de la historia económica razón económica perdón hegemónica y praxis hegemónica es la razón política por excelencia porque lo otro sería la plaza es unánime todos estamos de acuerdo pero eso es imposible siempre habrá un incidente pero cuando se reúnen los proyectos de los grupos dominados ahora tenemos mayoría y habitantes que están organizados en movimientos particulares que han a su vez articulado sus proyectos y ahora tienen una mayoría consistente la mayoría de un pueblo sobre un territorio y eso se llama hegemonía y entonces la razón política por excelencia la democracia no puede ser sino hegemónica no puede ser por unanimidad siempre habrá una minoría contraria pero lo interesante sería que esa minoría contraria fuera los antiguos dominadores que ante un proyecto tal que reúne el proyecto de todos los grupos dominados no pueda dominar más y entonces entramos en una sociedad distinta que tenemos que pensar que vamos ahí hubo un movimiento postmoderno cuando yo empecé a escribir mi filosofía de la liberación en algunos puntos inspiradas en Heidegger dije esto es un pensamiento postmoderno pero eso lo escribí en 1975 en el 79 Leotard escribió la condición postmoderna cinco años después de mi libro y Edward Said mostró el eurocentrismo y la necesidad de entender qué significa el orientalismo porque los europeos se construyeron como el ser humano occidente y lo bárbaro lo primitivo era el oriente pues el oriente no existe pues la China y la India tienen más diferencia entre la India y Europa porque la India con los persas los griegos y los romanos tienen una una línea genealógica indoeuropea el sánscrito el moleque y en cambio el chino es completamente distinto quiere decir que la distancia entre la China y la India es mayor que entre la India y Europa por ejemplo no existe el oriente fue una invención de nosotros los cultos los humanos y los no nosotros el oriente bárbaros nosotros ni entramos ni siquiera nos negaron estábamos tan negados que hasta se olvidaron de decir que América se habla Hegel dice América está en el futuro y por lo tanto no me voy a ocupar de ella pero no se ocupó y cuando habla de los incas y los aztecas Hegel dice bueno que haya grandes pueblos con grandes demostraciones de aparente civilización muestra que no son osos ni leones no demuestran que son humanas del nivel de los egipcios o los mesopotámicos como escribió nuestro gran antropólogo bueno entonces la praxis hegemónica es la praxis política en su descripción positiva más clara y Gramsci tiene una muy bonita expresión en los cuadernos de Cáncer que yo cito en las obras de la edición latina italiana de Oscar que dice cuando una clase divinente pierde el consenso del pueblo porque para que la razón hegemónica se cumpla tiene que haber un consenso y por eso ese pueblo es fuerte porque tiene consenso además de afirmar la vida pero cuando el pueblo advierte que es dominado ya no consiente el proyecto de lo que Gramsci llama el bloque social del del no no el bloque no social sino el bloque histórico en el poder entonces tenemos en una sociedad dos grupos y por una parte un bloque histórico en el poder que son los dominadores y por otra parte el bloque social de los oprimidos y miren como los representan algunos de los oprimidos están dentro del sistema por ejemplo los obreros pero hay grupos indígenas que ni están adentro coexisten con el sistema que están en una cierta exterioridad están fuera de este horizonte este concepto de ex de mi o vida lo voy a explicar y eso es un concepto que yo debo a un pensador común sea t p mí que yo debo debo Gracias por ver el video.